Los chas soportos son los que, no mames, toda la vida te están cobrando, no chingues Para Juanito Mis que nos está grabando, Juanito Chingate la cumbia sabrosa pa' que baile el sensei ¡Ay, güey! Que suene, que suene, que suene, que suene Bueno, pues antes que nada Yo sé que... ¡Arriba los chilagos, que se escuchen! ¡Arriba, Puebla! Ok, es que no puedo compartir una pinche rola, ni aquí ni pa' allá Me voy directo y el que me siga, me siga con la mena arriba, con la chela arriba, con la chela arriba A ver, vamos a ver ¿Quién me está chelando hoy? ¡Y arriba los chilagos, con la chela arriba! ¡Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba! ¡Venga los pueblanos, los pueblanos, a ver, Puebla, ¿dónde está Puebla? No, 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 DJ ¿Dónde está Puebla? ¡Con la chela arriba, Puebla! ¡Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba! ¡Bailando, chelando y cotorreando! ¡Ay, güey! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Sonido cubarana! ¡Disco móvil cubarana! ¡Báilala! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Báilala! ¡Ahí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dale, dale, cumbala! ¡Anímame a esta rola chingona! ¡Bailando, chelando y cotorreando! ¡Ay, güey! ¡Uno de los grandes! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Sueve! ¡Cuba Habana, Cuba Habana, Cuba Habana! ¡Bailando en la cordión, gozando en la cordión! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Cuba Habana, Cuba 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 Habana Sonido tui tui tuis Pues quien mas El mas borracho El mas activo Que suele que suele que suele Donde estan los cholos Donde estan los cholos Y toda la banda Cholos 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 Si no es el afilación No es un verdadero Alejandro Avilés Eso ch- Ese cumbala la baila La cosa la disfruta Hoy chupando en toda bandota Ya llego Lupe la que no escupe Ay wey Los carnales con las manos en el aire Los carnales con las manos en el aire Nah Y toda la banda con las chelas en el aire Y toda la banda con las chelas en el aire Bailando, cheleando y cotoreando Ay wey Arriba la tutería Que suele 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 que su ¡Arriba la putería! Sangre sonidera, sangre sonidera Bailando, celeando y cotoreando El Spocky, El Lobo, Miguelón Popeye, El Pablo, El Jugas, Hernán, El Nauta Anita, Olivia, Michelle, Cornelio, Suárez Alquitana, Peracho Y Mancito, ay güey Bando musical y arriba a la América Los de la América dicen que son Los de la Chiva dicen que son Las mujeres dicen que son Cabronas, no sean culeros güey